Bueno, acá tenemos un canoderma luteus, que ya está más o menos bastante viejo. Su buen tiempo ha alargado dos poras, en el que se ha partido, ha atacado un poco. La degradación, como todo ser vivo, se ha ido disolviendo. Bueno, acá tenemos uno pequeño, chiquito, con un diseño característico, muy bonito. Bueno, más adelante tengo otros, que a ver si los puedo ver y mostrárselo. Acá hay otro. Ese brillo, como un barnizado encima. Acá hay más. Acá. Este con ese diseño muy raro. Pero sí es un canoderma. Acá hay más. Ahí van haciendo uno chiquito. Acá otro. Así hay otro. Acá hay uno que... Así que, ya que te muestro primero este. Estos dos. Sí, acá como que salió uno doble. Un raro. Y acá, o son dos pegados, como ese que está ahí. O... Simplemente es entero. Que no había visto así entero. Pero es un brillo espectacular. A ver si hay otro más cerca. Cerquita no hay más. Pero con estos... Supongo que el grande debe ser igual a este. Precio así. Y después se transformó en esto. Acá ya está como... Cierta... Acá está haciendo ciertas arrugas. Tenía el de que... Y acá está la división. Uno sale para acá. Y este sale para allá. Se ve clarito. Pero, viéndolo así... Es un hongo entero. Aquí... Está entero totalmente. Y acá pareciera que hubiera un volado. Pero... Está precioso. Lo dejaremos para que larguen muchas esporas. Y que se sigan multiplicando en esta zona.